Ejecuten su presupuesto, señoras y alcalde. Ustedes tienen un presupuesto reservado para las emergencias. Y este esfuerzo inédito de 145 mil millones de soles, perdón, 1400 millones de soles que el Ejecutivo va a destinar en los próximos meses. Ustedes han podido ver cómo desde el día de ayer, toda la máquina de área está trabajando. La ministra ha estado en túneles, infeccionando la limpieza y desformatación de los ríos allá. Y eso va a ser permanente, todos los días y todas las semanas. Se ha hecho un gran esfuerzo fiscal para atender esta prevención. Nunca se han hecho trabajos de prevención. Hemos preferido la obra dura, la obra, ¿no es cierto?, que puede ser afectada inclusive por la propia lluvia. Fíjense acá, se va a gobernador a la libertad, se va a destinar de aquí a diciembre más de 105 millones de soles. Para hacer 94 intervenciones, 94, en Bigú, en Chepe, en Sánchez Carreo, en fin. Y estas intervenciones van a ser tan sencillas como las maquinarias que también estamos adquiriendo. Van a limpiar la ribera de los ríos, las cuencas sierras, pero también vamos a trabajar mucho con las mallas de construcción y el trabajo en conjunto con los municipios. Este es el trabajo que está haciendo el gobierno y el liderazgo que vamos a tener desde la presidencia del Consejo de Ministros para impulsar estos esfuerzos. Lo que nosotros esperamos es que aquí a diciembre ejecutemos todo lo que se ha programado. Que son más de casi 700 actividades, si no equivoco, en todo el país, en todas las 7 regiones. Y que podamos mitigar la presidencia del niño global y defender la salud y la vida de los peruanos y especialmente las personas vulnerables. ¿La siguiente pregunta? Sí. Don Martín. Buenas tardes. Buenas tardes, ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué noticias? Quería consultarle su opinión en relación a este informe que se discutió hoy de que se da cuenta que la presidenta de la Nación había hecho una maestría en una especialidad que era universal. Las peruanas no brindaban en ese momento. ¿Cuál es su opinión sobre el instituto? Honestamente no he leído el informe. En cuanto le quede el mismo, podía comentarlo con mucho gusto. ¿La siguiente pregunta? Sí, yo le voy a preguntar. Gracias. Gracias. Soy Irina Yepes, del diario de la revista Vea. Con este convenio, sin duda, vemos el inicio del destrabe de Chavimochi. Siete años trabado prácticamente, ¿no? Y es un anhelo de todos los liberteños. La pregunta es la convocatoria que ustedes están haciendo para la licitación internacional. Quisiera saber cuánto tiempo conllevará ello. De cuánto es el presupuesto para esta convocatoria. Y también quisiera preguntarles que, creo que usted, señor Otarola, se anunció que hay muchas leyes que están atentando contra el país prácticamente. Y que los van a elevar al Tribunal Constitucional. Quisiéramos conocer qué leyes son, de repente, si recuerdo alguna, y también cuándo se haría este proceso. Mire, el modelo de contrato es un gobierno, gobierno a gobierno. No podemos permitirnos nosotros entrar a permitir, ¿no?, actos de corrupción. Lo vamos a evitar y hay cláusulas de integridad y anticorrupción. Así que tenemos muy claro que esto es un excelente modelo de gestión que avanza en el menor tiempo posible y que va a permitir que se construya o se termina de construir finalmente la represa aquí en el proyecto Chavimochi. Sobre el segundo, ya lo dije, estamos estudiando estas normas. Y lo muy importante, ¿no?, inmediatamente sea, se constituye a la nueva mesa directiva del Congreso que, además, hay que decirlo y reconocer el enorme esfuerzo y el diálogo permanente que hemos tenido con el presidente del Congreso, Jorge, el señor Williams, ¿no? Hemos tenido, nosotros somos los que pensamos que las relaciones entre los poderes del Estado tienen que ser relaciones de control y de fiscalización. Es cierto, pero también tienen que ser unas relaciones de colaboración en el sentido de tratar de sacar las mejores leyes y de anunciar aquello que se fue y aquello que no se fue. Por la nueva mesa directiva del Congreso esperamos tener una relación similar y seguramente trabajaremos con una fórmula para mejorar la cantidad de la ley. Muchísimas gracias.